Hola, ¿cómo les va? Soy la señora Gra. ¿Nos vamos a saludar primero? Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a escuchar. Hoy les traje un cuento que se llama ¡Que llega el lobo! ¡Ay! ¡No, que no llegue! ¿Están preparados? Les mando un beso y espero que lo disfruten. ¡Que llega el lobo! Un día, en la casa del ciervo, estaban mirando por la ventana y de repente... ¡Ciervo, ciervo, abridme! ¡Que llega el lobo! ¡Ciervo! Entra el conejo y dame tu mano. El ciervo y el conejo miraban por la ventana. ¡Ciervo, conejo! ¡Conejo, ciervo! ¡Ábrame! ¡Ábrame que llega el lobo! ¡Que llega el lobo! ¡Entra deprisa y dame la mano! En la casa, el ciervo, el conejo y el cerdito miraban por la ventana. ¡Ciervo, conejo, cerdito! ¡Abridme! ¡Que se va el lobo! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, abrame! ¡Entra deprisa, osito! ¡Y danos la mano! ¡Estaban ahí! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Que llega el lobo! ¡Ay! ¡El lobo está aquí! ¡El lobo está aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está ahora pasando? ¡Pero no tengas miedo! ¡No, por favor! ¿Por qué? ¡Feliz cumpleaños, amigo lobo! Y todos le cantaron el cumpleaños al lobo. Era una fiesta sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, amigo lobo! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan, amigo lobo! ¡Que los cumplan feliz! ¡Bien! ¡Aplausos! Y este cuento llegó a su fin. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si este cuentito te gustó, después te voy a contar otro. ¡Séltame lobo! ¡ over! ¡Bien! Después, regresamos! Gracias por ver el video